Chicos, buenas tardes. El Comité Permanente Académico de Sosienda les da la bienvenida a la ponencia sobre el tema de derrame pleural a cargo de la ponente universitaria Lucero Scarly Delgado Candia, estudiante de Medicina Humana del séptimo año de la UPC. Y parte del grupo MD Search Academy. Chicos, antes de comenzar, mencionarles que a la mitad de la ponencia se pasará una palabra clave hasta en tres oportunidades que les servirá para el certificado. Y al finalizar, les pasaremos un link para el post-test que sería en el aplicativo Juices. Bien, sin más que decir, damos la bienvenida, chicos, a la ponente Lucero. Y ya tienes el pase libre para poder comenzar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucero Delgado Candia. Soy de la página donde me ilustra hoy día y les voy a hablar acerca de una patología muy importante, que es el derrame pleural. Bien, como saben, el derrame pleural es una enfermedad que compone todo el espectro de las enfermedades de la pleura. Y entre ellas, aparte del derrame pleural, está el neumotórax, está también el mesotelión. Pero el derrame pleural es la enfermedad más prevalente y también es muy importante porque en nuestro medio, en Perú, la tuberculosis es quien también causa el derrame pleural. Entonces, antes de comenzar a hablar de la patología en sí, vamos a recordar criterios importantes acerca de la pleura. La pleura y la producción del líquido pleural es muy importante a la hora de hablar de la fisiología para luego hablar de la fisiopatología de la enfermedad. Como todos recordarán, sabemos que la pleura está dividida en dos, que es la pleura parietal y visceral. Sin embargo, estas dos juntas están continuas. Ahora, la pleura parietal, a diferencia de la visceral, es la que duele porque es la que recibe la innervación de las intercostales. Además, que esta está adyacente al reborde costal, es decir, a la cavidad torácica, y está formada por tejido conjuntivo y también tiene una capa de células mesoteliales. Ahora, cuando nosotros hablamos de pleura visceral, hablamos de aquella pleura que se encuentra adyacente a los pulmones, al parénquema pulmonar, y que también puede penetrar las císuras. Entonces, como pueden ver en la imagen de aquí, acá en el borde externo pegado a las costillas, tenemos la pleura parietal y la pleura visceral, que es la línea morada, es la que se inserta en las císuras. Es por eso que, si recordamos un poquito, cuando hablamos de derrame pleural, también no necesariamente se acumula en las bases del pulmón, sino que también podremos encontrar líquido entre las císuras y llamarlo císuritis. Entonces, entre ambas pleuras se acumula el líquido pleural, pero también se reabsorbe. Ahora, la función de la pleura de por sí es que limita la expansión del pulmón y también favorece la propia retracción del pulmón. Ahora, la pleura visceral tiene cuatro partes que es muy importante recordar. Tenemos la mediastinal, que es la que está aquí sombreada de morado, que es la que está pegada al mediastino, y comparte junto con el hilio pulmonar. Luego también tenemos el costal, que es aquella que está al lado del reborde costal. Tenemos la diafragmática, que está en el borde inferior, y la picalocervical, que es la que recubre los apes de los pulmones. Ahora, por favor, fijémonos en esta imagen que es muy importante para entender por qué la pleura parietal y la visceral son continuos. Todo lo celeste que ven aquí es la pleura parietal, y esto de aquí es la pleura visceral. Ahora, si nosotros nos fijamos en este globo y vemos este puño, es como si el puño fuera el pulmón, y la parte externa es la pleura visceral, que a nivel del hilio pulmonar se comunica con la pleura visceral. A nivel del hilio pulmonar. Entonces, una vez que ya vimos la anatomía de la pleura, vamos a explicar un poco acerca de la producción del líquido pleural. Para entender la producción del líquido pleural, hay que tener en cuenta tres conceptos. Uno, que a nivel de la pleura parietal vamos a encontrar capilares sistémicos. A nivel de la pleura visceral vamos a encontrar capilares pulmonares. Y a nivel también de la pleura parietal vamos a encontrar estos vasos linfáticos, que al final van a terminar drenando en los ganglios. Ahora, hay que tener en cuenta dos presiones, la oncótica y la hidrostática. La hidrostática es la presión que ejerce el agua en las paredes de los capilares, mientras que la presión oncótica es la presión ejercida por las proteínas. Por ende, entendemos que si la presión hidrostática aumenta, es porque hay una sobrecarga de fluido. Y entendemos por la disminución de la presión oncótica cuando la concentración de proteínas disminuye. Entonces, entre la pleura visceral y la pleura parietal encontramos el espacio pleural. En este espacio pleural es donde se va a acumular el líquido pleural. La producción normal del líquido pleural, como pueden ver aquí, va de 0.1 a 0.2 mililitros por kilogramo, que aproximadamente van entre 10 a 15 mililitros al día. Entonces, cuando nosotros tomemos una placa de tórax, nosotros vamos a ver el derrama pleural evidente en la placa de tórax, cuando este va a partir de los 15 mililitros. Ahora, la pleura parietal tiene estomas, que es a través de ellos que se reabsorbe el líquido pleural hacia los vasos linfáticos. Entonces, nosotros hablamos de derrama pleural cuando cualquiera de estos tres elementos y estas dos presiones se ven alteradas. Entonces, primero hablamos de cuando disminuye el drenaje linfático, es decir, la alteración de los vasos linfáticos. Entonces, podemos hablar de una obstrucción del tracto torácico, que es donde drena finalmente el líquido pleural. Entonces, podemos hablar de factores intrínsecos y dentro de ellos tenemos radiación y fármacos, y factores extrínsecos cuando hablamos de compresión mecánica, es decir, una neoplasia que nos está haciendo efecto de masa. Y hablamos de un aumento de la producción de fluido pleural cuando hay alteración, ya sea en la presión hidrostática o en la presión oncótica. Hablamos de trasudado cuando hay aumento de la presión hidrostática, cuando, por ejemplo, hablamos de una insuficiencia cardíaca. Y hablamos de disminución de la presión oncótica cuando disminuyen las proteínas. Y hablamos, en este caso, de un cuadro de cirrosis o síndrome nefrótico. Y hablamos de exudado cuando aumenta la permeabilidad vascular, es decir, el espacio entre las células endoteliales se vuelve permeable. Entonces, de lo que antes simplemente pasaba la glucosa, ahora hay salida de fluido, de células y también de proteínas. Y esto puede ser ocasionado por trauma, malignidad e infecciones. Entonces, una diferencia entre trasudado y exudado es que en el trasudado, al no haber aumento de la permeabilidad vascular, en el líquido del trasudado no vamos a encontrar tantas proteínas como las podríamos encontrar en el exudado. Y esto lo vamos a ver evidente cuando estudiemos los criterios del LIFE. Ahora, ahora sí hablemos acerca de la enfermedad. En cuanto a la clínica del derrame pleural, la sintomatología más frecuente es el dolor torácico. Ahora, el dolor torácico puede ser de origen cardíaco y pulmonar a grandes rasgos. Entendiendo que el dolor torácico tiene otras causas como podemos ver aquí. Pero hay que aprender a diferenciar cuando hablamos de un dolor que viene de una patología cardíaca versus otra que viene de una patología pulmonar. Entonces, decimos que es cardíaco cuando este dolor es progresivo, que es de tipo opresivo. En donde la disnia es progresiva, como sucede en insuficiencia cardíaca, cuando presentamos edemas y sobre todo es bilateral y a nivel de miembros inferiores. Cuando hay irradiación del dolor, cuando por ejemplo hablamos de una patología isquémica y se irradia al lado izquierdo de la mandíbula y también del brazo. Y podemos también clasificar este dolor entre un dolor si es isquémico o no es isquémico. Mientras que si hablamos del dolor torácico pulmonar, que es el que hoy día nos interesa, es un dolor brusco, de tipo punzante. Es el famoso dolor pleurítico, que duele a la inspiración. En donde la disnia puede ser progresiva o brusca y no presente edemas a menos que la patología de base que me esté causando el derrame sea una insuficiencia cardíaca o una cirrosis. También no va a haber irradiación del dolor y puede asociarse a fiebre si estamos hablando de un derrame que se acompaña de una infección, como por ejemplo en una neumonía que termina originando un derrame paraneumónico. Ahora, aquí podemos ver este cuadrito que es súper importante y podemos darnos cuenta que los tres primeros puestos está ocupado por el idiopático, el músculo esquelético y el respiratorio. Dentro del músculo esquelético, el que vamos a encontrar más va a ser sobre todo traumatismo y costocondritis. Y dentro del respiratorio podemos ver aquí que está el derrame pleural, el neumotórax, que son básicamente las enfermedades de la pleura. Y las demás también son importantes, pero hay que recordar más sobre todo estos tres aquí. El derrame pleural a través de la etiología. Por ejemplo, si yo estoy sospechando un derrame paraneumónico es porque mi paciente tiene historia de neumonía. Estoy sospechando de un empiema porque mi paciente presenta fiebre. Sospecho de un derrame pleural por neoplasia si tiene antecedentes, como por ejemplo, tabaquismo a la cabeza definitivamente. Si es adulto y baja de peso. Y también asbestosis, que es una enfermedad ocupacional que usualmente causa cáncer a la pleura, es decir, mesotelión. Y hablamos de un derrame por tromboembolismo pulmonar cuando, por ejemplo, encontramos edema unilateral. ¿Por qué encontraríamos edema unilateral? Porque probablemente el trombo que fue al pulmón vino desde una trombosis venosa profunda. Y la trombosis venosa profunda hace edema en mi embrio inferior, pero es unilateral a comparación del que se da en una insuficiencia cardíaca o una falla hepática. Hablamos de hemotórax o quilotórax. Si tengo un antecedente de trauma y hablamos que se da un derrame pleural por ruptura esofágica. Si, por ejemplo, hice una iotrogenia a través de un procedimiento, por ejemplo, puede ser endoscópico o por alcohol. Es decir, el paciente que ha consumido bastante alcohol y comienza a vomitar un montón y se le desgarra el esófago. También podemos encontrar derrame en el contexto de una citis por antecedente de cirrosis, cáncer de ovario, síndrome de Meigs. Síndrome de Meigs es la triada en donde hay cáncer de ovario, asitis y derrame pleural. Y también hablamos de medicación cuando, digamos, el paciente consume metotrexate, amiodarona, que es un antiarrítmico, o disemiaside, que es muy importante en nuestro medio, por la tuberculosis pulmonar y que es este fármaco que está dentro del núcleo del tratamiento. Ahora, en cuanto al examen físico pulmonar, aquí les hice una tablita comparativa de distintas enfermedades, sobre todo comunes a nivel del pulmón. Y aquí podemos ver, en esta zona de aquí, que hablo exactamente de derrame. Ahora, en la inspección, de cabeza va a que hay disminución de la movilidad en donde se encuentra el derrame. Ahora, la inspección también puede estar acompañada de otro signo, depende de la patología que tenga mi paciente. Hablamos de matidez, cuando a la hora de percutir en las bases, lo encontramos mate por la presencia de líquido. También la presencia de líquido va a hacer que el murmullo vesicular se escuche mucho menos. Los sonidos vocales o vibraciones vocales o frémito también está disminuido, que a comparación de la neumonía, en esta patología está aumentada. Ahora, en cuanto a sonidos añadidos, vamos a encontrar rosa pleural y también podríamos encontrar crépitos. Y en la radiografía vamos a encontrar la ocupación de los ángulos costofrémicos y costoiafragmáticos, que son los ángulos formados entre el parénchima pulmonar y el diafragma, o el parénchima pulmonar y el corazón. Para el diagnóstico, cuando nosotros hacemos la historia clínica de nuestro paciente, nosotros vamos a poder saber si este es unilateral o bilateral. Y de esto depende hacernos la siguiente pregunta. Ya sea unilateral o bilateral, hay que preguntarnos si es que nuestro paciente tiene alguna historia sugestiva de insuficiencia renal, cardíaca o hepática. En caso de este fuera el caso, pues ya sabemos cuál es nuestra patología, la que está originando el derrame pleural. Por ende, se trata la causa adyacente para que así el derrame pleural resuelva espontáneamente. En cambio, si es que mi paciente no tiene historia de ninguna de estas tres insuficiencias, entonces lo que yo voy a hacer es una toracosentesis diagnóstica. Pero ojo, para hacer una toracosentesis diagnóstica es importante recordar cuáles son los criterios para realizarla, cuáles son las contraindicaciones y las complicaciones. Cuando yo hago una toracosentesis diagnóstica, yo voy a pedir una batería de pruebas bioquímicas. Y de esta voy a saber si se trata de un exudado o si se trata de un trasudado. Como ya hemos visto, el trasudado suele estar causado por enfermedades que aumentan la presión hidrostática o disminuyen la presión oncótica. Por ende, voy a poder guiar mi diagnóstico y tratar la causa adyacente. En cambio, si estoy hablando de un exudado es porque estoy hablando de una inflamación, de una infección o incluso de una neoplasia. Entonces, si estoy pensando en una neoplasia y encuentro una citología positiva para células malignas, lo que luego voy a hacer es una biopsia para comenzar a descartar cuál es la probable neoplasia que esté afectando a mi paciente. Si no tengo una etiología específica, pues entonces también tendré que hacer una biopsia y una prueba de esputo para descartar de que se trate de un diagnóstico de tuberculosis. Y en cuanto a etiología específica, es cuando nuestros criterios de LIFE ya nos llevan a hacer un diagnóstico que más adelante lo van a ver. Ahora, entonces, cuando hablemos de toracosentesis, tenemos dos tipos de indicaciones, las diagnósticas y las terapéuticas. Dentro de las diagnósticas, esto se va a hacer siempre y cuando la exosión pleural sea abundante y no estemos sospechando de una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué no se hace una toracosentesis en una insuficiencia cardíaca? Porque mi paciente con insuficiencia cardíaca, si yo le doy curasemida y lo trato para una insuficiencia cardíaca, mi paciente va a resolver su derrama pleural. En cambio, si mi insuficiencia cardíaca comienza a presentar características atípicas, es decir, que la efusión ya no sea bilateral, sino que sea unilateral, que presente fiebre, que haga dolor, que me sugiera cáncer o que en el ecocardiograma no sea consistente con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, es decir, que por ejemplo no encuentre un ventrículo izquierdo dilatado o alguna valvulopatía, o que mi gradiente alveolo arterial está aumentado, es decir, hay una alteración en el intercambio gaseoso y que no resuelva tras tratamiento, una refractaria. En este caso yo voy a hacer una toracosentesis. Luego, las terapéuticas son básicamente para aliviar los síntomas de mi paciente, es decir, si yo observo complicaciones en la radiografía, por ejemplo, puedo encontrar loculaciones, que es cuando el líquido pleural se comienza a organizar y comienza a aceptarse y por el aumento de la fibrina comienza a fibrosarse, y esto suele pasar en el caso de un derrame paraneumónico. Hablo de pacientes también en riesgo para desarrollar fibrosis pleural o que esté presentando alguna alteración de la función pulmonar. Ya sea que sea un paciente con TBC que haya curado anteriormente y se esté reactivando o esté hablando de un memotórax, porque se puede coagular. Y hablemos de drenaje urgente. Esto de hecho no es una indicación, sino es una advertencia. Es decir, cuando yo hago un drenaje, yo hago un drenaje urgente cuando me encuentro con fluido purulento, es decir, un empiema. Cuando el pH es menor a 7 o 7.2 y hay presencia de loculaciones y el cultivo es positivo, es decir, he encontrado microorganismos en mi líquido pleural. Este drenaje urgente se hace después de haber hecho una toracosantesis diagnóstica. Ahora, en cuanto a las contraindicaciones, yo voy a tener absolutas y relativas. No tenemos realmente alguna contraindicación absoluta, por lo que las relativas están presentes. Eso quiere decir que uno tiene que realizar la toracosantesis viendo costo-beneficio. Entonces, si yo tengo un trastorno de coagulación, es decir, un NR más de 1.5, o tengo plaquetotenia menor a 50.000, hay que tener cuidado. Si tengo poca cantidad de líquido porque corro el riesgo de pulsar el paréntema de mi paciente y podría generarle algún neumotórax, por ejemplo, o un neumotórax, o puedo hacer o si encuentro una infección en el sitio de punción a la hora de yo pulsar a mi paciente y veo que hay una herida justo en la zona que yo voy a pulsar, corro el riesgo de sembrar esa infección en el líquido pleural que tal vez esté en la primera fase en donde solo es trastudado. En cuanto a complicaciones, tenemos tempranas y tardías. Las tempranas son dolor en el lugar de la punción, el neumotórax, el gizema, hemotórax, reflejo vasovagal y reacciones adversas a la anestesia. Y en cuanto a las tardías, tenemos infección de la piel, empiema pleural, siembra de células neoplásicas o un edema pleural. Para saber acerca de la técnica de toracoséntesis, hay que tener en cuenta estos dos esquemas y estos dos pacientes aquí. En el primer esquema vamos a ver que en la zona de aquí se encuentra el derrame de mi paciente y estos son los espacios 10 y 12. Entonces, si yo voy a hacer una toracoséntesis, yo tengo que poner mi aguja sobre el reborde costal para no dañar el BAN, que es denarterinérbios. Ahora, como dice aquí, siempre se debe introducir la aguja por encima del borde superior de la costilla. Y si el líquido no está encapsulado, es decir, no está loculado, se realiza entre las costillas 8 y 9 la punción. Y esto es a nivel de la línea axilar media. Si nosotros encontramos un líquido encapsulado, es decir, ya vimos en la radiografía que es un líquido que está tabicado, lo que tenemos que hacer es determinar un lugar de la punción a través de diagnóstico por imágenes. Y esta es la posición de mi paciente en la que debo realizar la punción. Este es un paciente que requiere una punción, pero en este caso este paciente tiene un hongo tórax, entonces como el aire va hacia los ápices, la punción se hace a este nivel. En cambio, un derrame se hace en la parte inferior. Ahora, cuando yo tengo ya mi líquido pleural, hay que hacer el análisis del líquido pleural y hay que ver su aspecto. Vamos a pedir una batería de pruebas bioquímicas y entre ellas vamos a encontrar lo que son las proteínas el LDH, el pH, glucosa, triglicéridos, colesterol total, amilasa y ADA. Estas tres primeras son muy importantes, perdón, estas cuatro, porque esto yo lo voy a comparar con el líquido pleural, con el líquido pleural versus líquido del plasma para yo ver si estamos hablando de un ensudado o un transudado. También vamos a realizar hematocrito para descartar de si se trata de algún hemotórax y siempre se hace en un tubo heparinizado para evitar la coagulación de la sangre. Hablamos de morfología, cuando comenzamos a ver el conteo celular de leucocitos. Hablamos de citología y se necesita entre 30 y 50 mililitros y esto es para hacer una tensión gram y hallar células malignas si es que se tratase de mi paciente. Tenemos también las microbiológicas que es para realizar el medio de cultivo y las inmunológicas que no son tan frecuentes, pero que sí se realizan, tienen que ser siempre cuando mi paciente tenga una historia sugestiva de alguna enfermedad autoinmune. Y podemos pedir un complemento, un factor reumatoideo o un ANA. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la fisiopatología agrícola pleural, empezando de que esto parte a raíz de la importancia de cuando un paciente desarrolla el pie. Existen tres fases. La primera es la fase exudativa en donde hay daño pleural, por ende hay inflamación y como les había comentado, aumenta la permeabilidad vascular. Entonces, lo que vamos a encontrar es agua. Agua sin bacterias o sin ningún tipo de microorganismo. Entonces, hay un derrame pleural simple con un pH mayor a 7.2, una glucosa más de 60 y un LDH menor a 1000 y no hay microorganismos. Pero mientras el tiempo va avanzando, me voy llenando de microorganismos, mi pH se vuelve cada vez más ácido, las bacterias comienzan a consumir mi glucosa y podría formar en piema. Entonces, mi segunda fase va a ser una fase fibrina purulenta y como su nombre lo dice, fibrina purulenta, es decir, comienza a organizarse. Podríamos encontrar receptos fibrosos y hasta que se podrían locular. Y la última es la fase organizativa, que es ya en donde se acumulan las bacterias y células inflamatorias que vienen de todo este proceso y comienzan a fibrosarse hasta formar en piema y pus. Entonces, acá podemos encontrar que el en piema va a tener un pH menor a 7.2, una glucosa menor a 60 y un LDH mayor a 1.000 con un cultivo positivo. Ahora, en cuanto al aspecto, es importante porque, digamos, ¿qué pasa si yo a la hora de extraer el líquido pleural de mi paciente al hacer una toracoséntesis genóstica, yo lo encuentro rojo o sanguinolento? Estaría hablando de un hemotórex o una neoplasia. Ahora, recuerden que anteriormente les había dicho que se tenía que ir al hematocrito. Bueno, cuando yo haya un hematocrito mayor al 50% en este líquido pleural, estoy hablando de un hemotórex que pudo haberse debido a un trauma. Si es cremoso, estamos hablando de un quilotórex o un empiema porque son pesados. Si es negro, hablamos de una infección o un melanoma. Si es medio color chocolate, estamos hablando de una mediasis o una fístula entre el hígado y la pleura. Si tiene un olor fétido, estamos hablando de una infección por anaerobios. Si tiene restos de comida, es porque hay una rotura de osófago. Y si tiene olor a amoníaco, hablamos de un urinotórex. Y de hecho, este no es muy común. Ahora, también, cuando nosotros sospechamos de derrama pleural, acá tenemos una lista grande de trasudados y exudados. Y como se pueden dar cuenta, los más frecuentes son insuficiencia cardíaca y cirrosis hepática para trasudados y para exudados tenemos neoplasias, tuberculosis y para neumónicos. Y luego, vienen estos. Pero siempre hay que recordar estos de aquí, sobre todo tuberculosis, que es lo más importante, sobre todo en Perú. Luego, ahora, en cuanto al diagnóstico, por ejemplo, nosotros podemos encontrar en la tuberculosis una hada de aminasa, que es una enzima en mayor de 50. Y nosotros podremos decir, ok, esto sí es un derrama pleural debido a tuberculosis. Si hablamos de epigema, es porque encontramos polimorfos nucleares a predominancia y, como les había mencionado anteriormente, una glucosa y un LDH alterado y un pH menor a 7.2. Hablamos de malignidad. Si en vez de encontrar polimorfos nucleares, encuentro linfocitos. Hemotórax, si es un hematoclito mayor al 50%. Si es por ruptura de osófago, un pH menor a 7. Si es urinotórax, también es un pH menor a 7 y estamos hablando de un trasudado. Si es un quilotórax, que es importante porque es una alteración del renaje linfático, encontramos triglicéridos más de 110 mg por decilitro. Encontramos kilomicrones, y también encontramos un radio entre colesterol y triglicéridos menor a 1. Las demás son enfermedades autoinmunes como reumatoide y glupus y también tenemos en caso de una pancreatitis que me está originando un derrame o una infección por hongos. Estos son los famosos criterios del aire de los que les hablaba. Entonces, hablemos de trasudado cuando el LDH pleural sobre el del plasma es menor a 0.6, cuando las proteínas pleurales sobre suero son menor a 0.5 y mi LDH en líquido pleural es menor de los dos tercios del líquido plasmático. En cambio, es exudado cuando es mayor a 0.6 en la primera categoría, mayor a 0.5 cuando hablamos de proteínas y más de los dos tercios del límite superior del LDH basal en el paciente en cuanto al LDH en líquido pleural. Ahora, vamos aquí a hablar un poquito acerca de un kilotórax y un pseudo kilotórax que son, de hecho, no son tan frecuentes pero es importante saber la diferencia entre ambas y la única diferencia aquí es que en el kilotórax nosotros vamos a encontrar kilomicrones mientras que en un pseudo kilotórax no. El colesterol también en el kilotórax suele estar mucho más bajo que en el pseudo kilotórax que acá se encuentra en menos de 200 miligramos por decilitro. Para el tratamiento ya llevando las últimas partes de nuestra exposición vamos a hablar de toracosentesis por ejemplo entonces si yo encuentro un líquido pleural loculado o no loculado yo lo que voy a hacer es pensar si está loculado yo voy a hacer una toracosentesis pero para esto yo voy a tener que hacer una toracoscopía y voy a tener que darle fibrinolíticos o sea es decir voy a tener que administrar fibrinolíticos a la hora de hacer la punción en el líquido pleural para romper esos tabiques y los y los fibrinolíticos que se suelen utilizar son estreptoquinosa uraquinosa y alteplaza en nuestro medio se utiliza alteplaza no se ha organizado es un fluido ceroso tendremos que hacer un cultivo tendremos que determinar el ph y de acuerdo al ph será un drenaje o será una toracosentesis terapéutica y ya les había mencionado para hacer un drenaje urgente el ph tiene que ser menor a 7.2 esto es en caso de una sospecha clínica de tuberculosis vamos a tener que hacer una toracosentesis vamos a pedir siempre un ABA si el ADES mayor a 35 se tratará de todas maneras tuberculosis si es menor a 35 probablemente sea otra patología que no sea tuberculosis y se tendrá que hacer una biopsia diagnóstica luego también hablamos de kilotórax vamos a encontrar triglicérides mayor a 110 y también presencia de kilomicrones tendremos que saber si se trata de un exudado o un exudado y empezar a averiguar si esto es de origen cardíaco renal o hepático o si hablamos de un exudado probablemente nos estemos encontrando con un linfoma o una tuberculosis y como ustedes saben la gran pérdida de mi paciente por lo que yo voy a tener que atender a mi paciente en ese sentido es decir manejo nutricional farmacoterapia una toracósica para poder solucionar este kilotórax por ejemplo acá pueden ver este es el aspecto de un kilotórax es medio cremoso medio blanco color leche y bueno por último tenemos al hemotórax que tendremos que drenarlo y tenemos que hablar si se trata de un paciente estable o inestable y de acuerdo a eso tendremos que hacer una cirugía para finalmente hacer una toracotomía si es un paciente hemodinámicamente inestable o una toracoscopía si es un paciente hemodinámicamente estable en caso de que mi paciente ya de por sí después del drenaje esté estable lo que yo voy a hacer es ver como yo les había mencionado si hay sangre se coagula entonces tendré que ver si es que mi paciente y finalmente tendré que esperar la resolución espontánea o terminar haciendo una toracotomía o toracoscopía de acuerdo a la historia clínica de mi paciente y cómo está avanzando su hemotórax tal vez sea complicado ahora finalmente vamos a hablar un poco de empiema súper rápido una revisión y es que lo oral en donde el 50% de los casos se asocia a la neumonía es decir no siempre empiema es igual a la neumonía las infecciones por empiema suelen ser para neurobios y tienden a presentarse con una clínica subaguda o crónica estos son los agentes más importantes y por ejemplo en pacientes el que va a la cabeza es streptococos neumonía y luego vienen los anaerobios el tratamiento tendremos que ver si es un paciente que va a ser tratado en casa usualmente estos suelen ser hospitalarios por ende vamos a tratar bacterias gran negativas que podríamos hablar de una pseudomonas por ejemplo o también de un estafilococos aureosmeticilino resistente y tendremos que utilizar por ende una vancomicina con metronidazol y agregarle algunas cefalosporina antiseudomónicas para tratar a mi paciente intrahospitalario y aquí podemos utilizar una cestacidima o un cefetime si la voy a tratar en casa es decir un tratamiento ambulatorio tendrá que ser una cefalosporina de tercera generación por ejemplo una ceftria o una cefotaxima y siempre se agrega metronidazol como pueden ver tanto en el ambulatorio como en el hospitalario siempre se agrega metronidazol y también podría utilizar una combinación de un beta-lactámico con su inhibidor por ejemplo y no olviden los criterios para reconocer una glucosa baja lactato de hidrogenasa elevada ph menor a 7.2 y gran positivo y listo chicos eso sería todo espero que les haya gustado si hay alguna pregunta para resolverlas recuerden que las diapositivas les voy a compartir luego y van a poder encontrar la publicación en mi Instagram de cómo obtenerlas ya vamos a resolver para empezar la pregunta de Paola Salazar que es ¿cómo haría un diagnóstico diferencial por trasudado? como les había mencionado el trasudado es básicamente agua cuando ustedes vean o lean alguna pregunta o estén enfrentándose a un paciente con sospecha trasudado siempre piensen en agua y en todas las patologías que podrían originar un aumento de la presión hidrostática o una disminución de la presión oncótica entonces ¿qué patologías incrementan mi presión hidrostática? a la cabeza está una insuficiencia cardíaca entonces yo para esto tendré que ver otra sintomatología de mi paciente por ejemplo tendré que ver si tiene edema bilateral si ya tiene historia de una hipertensión arterial de larga data por ejemplo y hablamos de un trasudado por disminución de la presión oncótica por ejemplo ahí está la cirrosis a la cabeza y también el síndrome necrótico porque pierde proteínas y aquí también yo voy a encontrar edema pero también a la hora de que yo le haga la prueba de laboratorio voy a encontrar proteínas disminuidas en sangre o podría encontrar incluso albuminuria en el caso de un síndrome necrótico eso es para hacer un diagnóstico diferencial por trasudado y en cuanto a la pregunta Raquel Albarrán Trujillo que me pregunta ¿qué se observaría en una radiografía en el derrame? bueno lamento no haberles puesto la imagen realmente se me pasó pero lo que vamos a ver en una radiografía es líquido es decir esa zona va a estar blanca por decirlo así y me va a ocupar el espacio les voy a buscar una imagen para poder mostrarles porque realmente es importante y también saber acerca de la curva de Amazon miren es un pulmón blanco normalmente cuando tenemos un pulmón normal sanito vamos a encontrar que la esquina de aquí abajito que es el ángulo costo cardíaco perdón sí vamos a encontrar que este espacio va a estar libre y el costo estragmático también entonces si comparamos un pulmón una radiografía normal pueden ver que el espacio de aquí miren por ejemplo esta de acá que está muy penetrada por ejemplo aquí lo por ejemplo esta radiografía no está tan bien tomada si bien es cierto se pueden ver los espacios intercostales pero está muy negra es decir está muy está hiperlúcida entonces estos ángulos de aquí para decir que no hay derrame tienen que estar libres en cambio aquí pueden ver que están ocupados miren aquí está ocupado aquí también está ocupado esto también está ocupado y es esta curva la que se forma entre el paréntema pulmonar y el líquido a la que llamamos la curva de damasó esto es lo que vamos a encontrar nosotros en una radiografía eso es para explicar tu pregunta espero que te haya resuelto la duda si tienen más preguntas pueden pueden dejarlas ¿a qué te refieres con ruptura de un vaso tegástrico? por la ruptura esofágica y a ese nivel que se rompa un vaso tegástrico o a qué exactamente te refieres con ruptura del esófago ya por ejemplo habrás escuchado esta patología que se llama Plummer-Vinson o en la patología en donde hay ruptura del esófago que se da sobre todo digamos en pacientes con vulguina que comienzan a vomitar un montón ya en este caso al vomitar tanto puede romperse el esófago es decir las capas musculares se rompen y entonces el líquido que suele haber normalmente en el esófago que es el líquido que se produce para el paso de alimentos o sobre todo el vómito entonces es este vómito el que comienza a ser el derrame floral entonces como el vómito no tiene ácido clorhídrico que es ácido por eso les había presentado una tablita les voy a mostrar otra vez la tablita miren por ejemplo aquí van a ver en esta tablita que cuando eso fue ruptura del esófago tenemos un pH menor a 7 es decir y un montón de amilasa de las glándulas salivales entonces esto quiere decir que hay ácido clorhídrico que ha llegado al líquido pleural y que ha hecho que su pH sea ácido y también el vómito causa inflamación y esto es lo que más tarde me va a causar una infección también está bien Paola gracias a ti por venir muchas gracias por la ponencia lucero chicos si tuvieran alguna otra pregunta más por favor ¿cómo pueden obtener las diapositivas los chicos lucero? ¿hay alguna modalidad? sí ahorita voy a hacer una publicación acerca de eso en mi Instagram les voy a dejar aquí el Instagram en cuenta para que puedan ir en unos minutitos a ver cómo obtener las diapositivas y yo se los voy a pasar por el correo o por DM el drive de las diapositivas muchas gracias lucero te agradecemos por la excelente ponencia de hoy y esperamos contar con tu apoyo en futuras ponencias unas últimas palabras de despedida por favor bueno en verdad gracias pero esta es mi primera vez que estoy haciendo una ponencia y lo he disfrutado bastante y me agrada mucho el hecho de que les llevo al ser estudiante de 7 o 9 años poder transmitirles a ustedes las pocas cosas que he aprendido a lo largo de estos años y también con diversa literatura que he estado revisando y bueno siempre estudiante pues siempre saliendo muchas gracias gracias a ustedes también chicos por haber participado en la ponencia ya